muy buenas a todos chavales bienvenido un día más a kingdom rush frontier vamos a continuar por el nivel 4 que es donde yo recuerdo haberme quedado no recuerdo haber pasado por aquí y es que se va a pasar por aquí por aquí no lo recuerdo de una de la desesperación campaña parece que el ataque a lo así sabe una mera distracción y normal ha escapado hacia la guarida del bucanero no tenemos otra alternativa que cruzar las traicioneras de una de la desesperación no tenemos tiempo de rodearlas que cuidado con la arena movediza y con las misteriosas bestias que deambulan causando la muerte de incluso exploradores con experiencia muy bien a la batalla recordad que hemos cambiado el héroe gremio de asesinos dios esto sí recuerdo recuerdo este nivel lo recuerdo por los los asas y crisis pequeños vale fuerte de ballesteros y los vale de aquí para adelante ya todo es nuevo para mí vale así que comenzamos gran alcance de ganancia de tiro y daño fundamental para defenderse esto que es el genio dios vale no puedo hacer nada con eso a tomar por culo el camello una espada no hay nada más muy bien chavales a ver aquí se pone esto tenemos que situar a los soldados no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más comenzamos los bandidos del desierto vamos a ver porque aquí van tres torres de magia bueno, no tres torres de magia no, vamos a hacerlo diferente vale había una pelotera, había que despelotarlo eso para los soldados hay que mejorarlo 100% así que no bien perfecto que es eso vale vale, vale no me iba a acordar de eso yo, ¿sabes? es cierto que si veo que el suelo se mueve debería haber movido a mis soldados es totalmente normal y lógico pero a ver a ver ¿qué hay esto? terror de la duna invulnerable a estar bajo tierra te caga bueno, claro esto solo sale cuando se encuentra alguien algo de eso me quiere eso correcto bien vale, se ha quedado de la duna inmortales vale 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 vale, está visto que esto es nota hostia ui Antonio te comieron bueno vale tenemos que ver ahora mejorar la magia importante para estos enemigos que tienen tanqueo de armadura así que vale vale hostia bichos voladores avispas gigantes bueno tengo tengo para hacerle frente velocidad media volador estas terribles criaturas son entrenadas para servir como cazadores aéreos que asco el sonido de la abeja y la avispa en los mosquitos y todas esas cosas y yo ya sacado de la duna vale enemigo nuevo hostia arquero del desierto puntalera de tal que atacan soldados cercanos me dan un asco me ponen fino vaya os caen pero no se llenan muchos enemigos por delante así que muchos de mis soldados con esta gente son los bichos masquerosos del juego vale vale perfecto inmortal arqueros del desierto es que vale mejor en 10% del rango de las torres cercanos ostias vale esto cambia las cosas hostia caja pino no me he fijado no me he estado dando cuenta pero bueno no hay problema vamos a ver perfecto avispas gigante terror de las dunas para dentro esto que dispara hasta 6 flechas osea esta torre llega hasta el filo con esto llega un poquito más correcto vale vale esto ya es otra cosa esto ya me gusta más a ver eso lo mejora bueno es bastante que aumenta el rango como lo aumenta no afecta esta torre no va a afectar aquí no afecta estas dos y yo con matan y yo con matan capi gracias vale mata mata a ese tío le está pegando a esta tía menos más menos más menos más quiero que se recupere vale que nos queda terror de la escorpión gigante armadura pesada ataque venenoso bueno tengo mejorado esto y no se va a encontrar a nadie a ver si esta tía llega desde aquí el básico llega desde ahí anda mira perfecto y ya veo armadura pesada enhorabuena bueno vale ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Un único nivel. ¡Onda! ¿Cómo lo voy a tener que utilizar más veces? ¿Tiene que con esto sube de nivel? No, no sube de nivel. ¡Eso es la de las dunas y escorpiones gigantes! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver... A ver si lo veo como disparan... ¡Ostias! ¡Qué guapo hermano! Es que este juego... Estos juegos son la pobre... ¡Dios mío! Es que estos juegos son dioses hermanos... ¿… Que los juguels... ¡Me comparablas! Pero no ha muerto su Oyer... Seguro... Su primo gemelo... Tercero... Muy probable... Y en la suya de nivel, ahora sí... este no es el problema, ese no me preocupa bien adelante a dios le ha de enemiga, eso es fácil estos no los hemos usado en ningún momento, pero es que valen 75, 75 es mucho oro o renta cetrería, aluvión, la próxima una oleada, le llámate esto aquí bueno, si puedo matar 2, mato 2 todo lo que no se acumule aquí, me sirve joder, es que hermano, te lo juro es que se me queda un toque aquí la cosa es, esta torre tiene que ir en el centro y que entre ellas se sabe, se puedan, que haya sinergia entre ellas y todo lo que hay alrededor en lo que hay que hacer no lo puedo creer, no me joda ah bueno, se lo come todo, ah bueno pues ya está, perfecto ataque sorpresa, contraataque, robo mira, mira hermano, que con esto yo farmeo oro, eh, dios mío, esto es un vicio que te cagas este juego o sea, increíble, es que de esto no me acordaba de nada, de esto, de esto, no me acordaba de nada pero bueno chavales, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, vamos a ver que podemos mejorar ahora hemos desbloqueado esto a ver hostia y hagan plan, eh, que me pillo hagan plan, eh hostia, pues este es bueno, eh voy a coger para la siguiente esto por aquí y y esto por aquí pues chavales, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, nos vemos en el siguiente capítulo vale, la guarida del bucanero cuidado mucho, hasta luego